Yo soy Marte, conjunción Neptuno, partil, así que mi modo de arrancar es nebuloso. Siempre arranco confusamente y después de un rato se va definiendo lo que puedo transmitir. Así que se los comunico de antemano. Eso es lo bueno de hablar con gente que investiga astrología, que uno puede aclarar que no lo hace por mala voluntad, sino por que está hecho así. Ayer hicimos un planteo muy general con la idea de conversar hoy sobre las consecuencias concretas en la lectura de la carta natal de lo que dijimos. Pero para tomar perspectiva vamos a retomar algunas cosas en el sentido de que lo que estamos subrayando es que hay... Es muy importante tomar conciencia de que hay una... Una distancia muy grande entre aquello que trata de dar cuenta la astrología. Que es el misterio del hecho de que estamos absolutamente entretejidos con el cosmos. Que no existe escisión ni separación entre psiquis y cosmos. Este es el misterio que la astrología, como saber, a través del tiempo, ha intentado develar. Y como decíamos la vez pasada, creo que estamos corriendo velos muy lentamente, porque existe una distancia muy grande entre el modo de pensar, de sentir, de actuar, en el condicionamiento de la mente, de las emociones y el cuerpo, de la especie humana, como para poder percibir realmente, sentir realmente el entretejido humanidad-cosmos. La astrología es un instrumento fundamental para esto, pero tenemos que ser conscientes que al existir esta distancia debemos tenerla en cuenta tanto mientras aprendemos astrología, porque aprender astrología es recorrer esta distancia como cuando leemos una carta natal, porque la carta natal va a revelar esta distancia. Y también en nuestras vidas, porque por más que sepamos astrología, generalmente pensamos en astrológico, pero no sentimos en astrológico. Nuestras sensaciones, el modo de sentir, está profundamente condicionado por la memoria colectiva de la especie, por la evolución de la especie, y para comprender esto, creo que tenemos que darnos cuenta de un hecho que a los humanos nos cuesta mucho aceptar, que el universo existe desde hace 15 mil millones de años y está constituido por miles de millones de galaxias, que es la inmensidad. Y que nuestra especie existe desde hace un instante cósmico, somos una especie muy joven. Somos una especie, somos una diferenciación de la vida de la Tierra, que en sus primeros cientos de miles de años, lo que hemos tenido que hacer es sobrevivir. La supervivencia de la especie fue lo esencial, y por eso el animal humano necesariamente entró en lucha, en conflicto con las demás especies, con la vida misma, con la inmensidad de ese cielo que no comprende, y sobre todo en la lucha entre nosotros. Los humanos condicionados por la supervivencia somos una especie predatoria, beligerante, y esto está profundamente arraigado en nuestro psiquismo. Y en ese sentido el psiquismo colectivo se experimenta a sí mismo como separado del resto de la Tierra y del resto del universo, y se experimenta a sí mismo en conflicto con el resto de la Tierra y con el conjunto del universo. Asumir esto es muy importante porque nuestro psiquismo, o sea, si pensamos en el peso que tiene en el inconsciente toda la historia humana, podemos proporcionar la complejidad de enfrentarnos con un sistema de símbolos con un código, con un lenguaje sagrado, que nos transmite una experiencia completamente diferente a la que los humanos hemos tenido históricamente. El lenguaje sagrado de la astrología nos transmite la experiencia de la interdependencia entre todo lo que existe, de la no separatividad. Es un lenguaje que comunica la experiencia de que no estamos separados, de que somos vínculo, de que no hay separación tal como nosotros la experimentamos. Nosotros nos experimentamos separados entre nosotros con los animales, con las plantas, con las estrellas, por un condicionamiento, por el condicionamiento de haber tenido que luchar por la vida hasta sobrevivir. Y creo que este es un momento bisagra en la evolución de la especie porque hoy hemos sobrevivido. La especie humana ha sobrevivido y ha sobrevivido tanto que una de esas destruye todo. Luchar por la supervivencia contra el resto de la vida hoy ya se nos revela cada vez más a seres humanos como una insensatez. Cada vez más se hace explícito que tener que desarrollar vínculos correctos es más importante que tener el control unilateral de una situación. Pero la especie humana está condicionada para sentir que tener el control unilateral de una situación es mucho más importante que encontrarse con aquello que es diferente. Y para no ser ideológicos ni idealistas, traten de sentirlo. Traten de sentir. Si no tiene un anhelo consciente o inconsciente muy fuerte de controlar la situación. Porque la realidad de un vínculo, si hay algo que no se puede controlar, es una relación. Y por eso el vínculo nos da miedo. Le da miedo a la especie, no a la persona. La persona forma parte de la especie. Estamos condicionados como especie históricamente por eso. Pero creo que es bastante evidente que para que el cerebro humano, el corazón humano, el cuerpo humano dé un salto y se abra una inteligencia vincular y deje de dar la importancia a la inteligencia controladora, porque solo aprendiendo a través de la experiencia, cambiaremos. Y para eso tienen que sucedernos situaciones de conflicto y de perturbación tan grande hasta que realmente nos demos cuenta como personas individuales, como grupos, como familias, como naciones, que vincularnos correctamente es más importante que tener el control unilateral de cualquier situación. Pero esto no es algo que se puede hacer a través de la voluntad. Sino que esto solo se puede hacer si florece otra sensibilidad en nosotros, otra inteligencia en nosotros. Porque justamente la voluntad forma parte del control. Forma parte de la inteligencia que controla. Si es cierto que formamos parte de un sistema mucho mayor que nosotros, que somos un aspecto de una inteligencia mucho mayor, es muy posible que esa inteligencia esté operando para que este despertar se produzca en nosotros. Porque este despertar hoy es imprescindible para que la tierra sobreviva. No ya para que la especie sobreviva, sino para que la tierra sobreviva. Y en ese sentido, me parece que para que este salto se dé, el hecho de que cada vez más seres humanos estén interesados en el lenguaje sagrado de la astrología, es algo promisorio en el sentido de que cada vez más seres humanos se van entrenando en una percepción diferente a la separativa. Por esto les decía ayer que creo que no el saber astrológico, sino que la problemática que la astrología trae al ser humano es fundamental para la maduración de la especie humana. Es fundamental para que podamos registrar que no estamos separados de otras inteligencias, que no estamos separados de la inteligencia de los animales, de la inteligencia de las plantas, para empezar a significar y a darnos cuenta que posiblemente el planeta Tierra es una inteligencia y que el sistema solar también es una inteligencia de la que formamos parte. La astrología dice eso. Cuando yo digo soy Marte-Neptuno, conjunción y voy a empezar un poco neptuniano, ¿qué estoy diciendo en realidad? Estoy diciendo que estoy codificado de acuerdo a a la forma que tenía el cielo en el instante en que este bebé nació. Y que eso es un hecho. Estoy hecho así. Y cualquier persona que investiga en astrología va descubriendo que a través de la consulta, a través del trabajo, a través de la investigación, de la meditación, que realmente estamos hechos así. Que somos códigos profundos que están entretejidos con otros códigos, como decía ayer, matemáticamente ordenados para desplegarnos juntos. Este saber tan misterioso que es la astrología se mantuvo latente porque al humano en su evolución qué le iba a pasar como persona, como individuo, cuál es mi destino personal, le era muy importante. Creo que ese es un cebo, el cebo a través del cual la astrología siguió existiendo. Que hoy, cuando hacemos astrología, como estamos condicionados por nuestra civilización, así como en la edad media al estar condicionados por la civilización queríamos saber cuál era el plan de Dios que estaba escrito para cada uno de nosotros, ahora en el condicionamiento de la civilización la astrología trata de ser un instrumento para el mejoramiento personal. Pero si vamos más a fondo en la astrología, si vamos más a fondo en el misterio de la astrología, es evidente que el mejoramiento personal sólo es posible con el mejoramiento vincular. para que mi, entre comillas, carta florezca, tienen que florecer todos los vínculos que mi carta indica. Mi Plutón en siete, mi Saturno en medio cielo, mi lo que quieran. La astrología es un lenguaje vincular. es un lenguaje que no se para entre sujeto y objeto. Pocas veces damos cuenta de esto. En el sentido de que las letras del lenguaje sagrado no distinguen si se está hablando de mí o de mi hermano cuando tengo Saturno en tres. Se está hablando de mí porque quizás tartamudee, porque quizás tenga dificultad para comunicarme, se está hablando de mi hermano porque mi hermano hace de padre o proyecto la figura paterna de mi hermano, pero el lenguaje en sí no lo distingue. La astrología es un lenguaje que no distingue entre sujeto y objeto. Es otro tipo de lenguaje. En la guión anterior dijimos, y vamos a profundizar un poco más ahora, de que hay distintos tipos de condicionamiento que la psicología moderna nos ayuda a comprender para darnos cuenta de la distancia entre el misterio de la astrología y nuestra vivencia de la carta natal. no digo de la distancia entre el misterio de la astrología y los que creen que la astrología es una estupidez, digo la distancia entre la lógica de la astrología y el modo como experimentamos la carta natal. hay una distancia. La primera distancia dijimos en la reunión anterior para recordarlo es que el núcleo de la psiquis humana, el núcleo inconsciente de la psiquis humana es la matriz misma de todos los arquetipos del inconsciente colectivo. La matriz misma es el zodíaco y el sistema solar, las dos matrices de los cuales todas las imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo se derivan. Y lo que dijimos ayer es que en el zodíaco no hay conflicto entre Aries y Cáncer, entre Capricornio y Cáncer, entre Tauro y Acuario. Porque en el zodíaco no hay conflicto. Pero en el inconsciente colectivo en sus capas más básicas todo es conflicto. El inconsciente colectivo es una memoria ancestral o un reflejo diría yo más profundamente un modo de encarnar el zodíaco en el que se han activado imágenes que son que viven en batalla. Desde el arquetipo del héroe que responde al arquetipo de la lucha entre el bien y el mal entre la luz y la oscuridad como principios irreconciliables. Principios irreconciliables antagónicos polarizados. Ese es el condicionamiento profundo del inconsciente colectivo. y en ese sentido lo que aprendemos de la psicología moderna como un acercamiento a la psicología profunda que es el zodíaco es que todo ser humano tarotepano deberá ser el viaje del alma que lo lleve a través del laberinto de los arquetipos antagónicos de los arquetipos heroicos hasta que pueda empezar a tocar los niveles arquetípicos donde el encuentro entre los opuestos es la sustancia misma de la existencia hasta que podamos experimentar el florecimiento de las diferencias como una unidad que esto es el zodíaco el zodíaco es cuanto más diferenciado más unido y si ustedes lo piensan bien cuando digo más diferenciado más unido esto no es algo que nosotros sentimos así ¿es cierto? nuestro sentir cuanto más diferenciado más separado ¿verdad? el zodíaco expresa la inteligencia del universo hoy sabemos gracias a la ciencia moderna que el universo es divergente que las estrellas se separan unas de la otra cada vez más a cada vez más velocidad el universo no converge en un punto el universo diverge pero sigue siendo el universo es decir diferenciarse resonando en la unidad es el arquetipo profundo del universo la diferenciación que siente la unidad es el arquetipo profundo del universo y ese es el arquetipo del zodíaco pero los arquetipos del inconsciente colectivo que condicionan nuestro sentir dicen otra cosa en consecuencia cuando hacemos astrología estamos diciendo algo que sentimos al revés y esto tenemos que tenerlo en cuenta vamos a pensar entonces en cómo tenemos en cuenta estos factores y entonces vamos a hacerlo más concretamente llevando la lectura de la carta natal hay algunas personas de auditorio que ya han estudiado conmigo no voy a decir cosas nuevas para ellos lo siento pero vamos a tratar de hacer como una síntesis de algunas pautas y algunos conceptos que me parecen muy importantes de tener en cuenta para leer cartas natales lo primero es la diferencia del lenguaje la carta natal está escrita en un lenguaje que decía recién es un lenguaje sagrado es un lenguaje que no se para es un lenguaje que vincula y por eso la carta natal no distingue entre yo y los otros me habla siempre de vínculo si tengo Plutón en siete ¿quién es el Plutoniano? uno dice ¿qué es el Plutoniano? no el Plutoniano es mi esposa que es insoportable y me controla y cualquiera hasta lo le termina diciendo mire usted tiene una intensidad controladora inconsciente que deposita en el otro ¿no es cierto? en realidad ninguna de las dos cosas es cierta el vínculo mi manera de acoplarme es Plutoniana es decir la astrología es un lenguaje vincular en su esencia y esto es muy esa es su lógica la lógica de la astrología no es una lógica sujeto predicado no hay un sujeto y un objeto no hay un sujeto que se apropia de un objeto que es nuestro lenguaje siempre hay vínculo y en el vínculo bueno si hay apropiación hay conflicto y esto está muy inserto en el lenguaje ¿se acuerdan que ayer les comenté un fallido astrológico que hice al hablar cuando dije tengo luna en Géminis cualquier estudiante de astrología cualquier astrólogo muy desarrollado tiende a cometer estos errores son fallidos astrológicos son errores de la diferencia del lenguaje la sensación que uno tiende a tener condicionado por el lenguaje es que yo soy leo y tengo luna en Géminis y eso no es correcto yo no tengo el aspecto Marte Neptuno yo soy el aspecto Marte Neptuno el condicionamiento del lenguaje y nos diría la psicología moderna en su versión lacaniana el lenguaje somos hablados por el lenguaje el lenguaje nos hace hablar de cierta manera el lenguaje nos obliga a decir de cierta manera el lenguaje nos ubica inconscientemente de cierta manera de una manera que no es congruente con el lenguaje de la astrología no no solo digo mi tengo la luna digo tengo vínculos no digo soy vínculo el lenguaje sagrado dice soy vínculo uno dice tengo encima fíjense como lo dicen ¿cierto? tengo a mi marido a mi mujer ¿no? este es el condicionamiento humano ni bien ni mal es darnos cuenta de que durante miles de años hemos agarrado y nuestro lenguaje agarra nos nos encuentra agarra y esto hay que tenerlo en cuenta cuando leemos cartas natales y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que en general decimos esta es mi carta natal como si la carta natal fuera un objeto te muestro mi carta natal como si el sujeto que habla estuviera fuera del código natal ¿pueden registrar esto? hay una certeza inconsciente que la carta natal es algo objetivo y externo que me pertenece y no que estoy viendo mágicamente una radiografía en siete dimensiones de lo que soy una cosa es una radiografía multidimensional y otra cosa es tener una carta natal porque el que tiene la carta natal está diciendo que está por fuera de la carta natal el sujeto no está por fuera de la carta el sujeto emerge de la carta natal la sensación sujeto es un emergente del conjunto de la carta natal de ese código natal que es un código vincular ese código vincular genera la sensación que yo existo antes que la carta natal cuando digo yo no estoy pensando en niveles superiores de conciencia alma etcétera etcétera estoy pensando yo en tanto yo ¿me explico? o sea yo en tanto yo creo ser el dueño de esa infinita complejidad que es la carta natal al percibirlo así no reconozco que estoy diseñado por una inteligencia mucho más compleja que yo yo lo que se siente como yo estoy dentro de esa inteligencia mucho mayor que se va desplegando a lo largo de la vida y que tiendo a experimentarla contradictoriamente porque al estar identificado como yo siento que partes de mi carta natal no son como yo quiero no sé si les ha sucedido todos nos encantaría que existiera una bolsa de intercambio que dice vendo mi plutón en siete por tal y tal cosa porque yo no soy eso le aseguro señor astrólogo yo no soy eso ese es mi marido y lo que vamos a estar seguros que la señora siente así no nos está mintiendo siente que ese plutón en siete es el otro y que ella no tiene nada que ver estructuralmente con ese otro que por casualidad se enganchó en una fiesta y perdió para siempre y nos dice cándidamente ahora por suerte me separé y conocí a otro señor que es completamente distinto verdad y nosotros suspiramos y decimos cómo hacemos para decirle que si siente así el señor no va a ser distinto no lo va a sentir distinto tarde o temprano porque no está asumiendo que su modalidad vincular es plutoniana no los señores con que se engancha con cuántos señores tendrá que engancharse hasta decir che no tendré yo algo que ver con esto estos son chistes escorpianos porque en el fondo no nos divierte nada lo que estamos diciendo no es divertido lo que es divertido es la paradoja ¿no es cierto? lo que nos hace reír es la paradoja que aparece en la conversación que es la paradoja que se produce en la distancia entre el lenguaje sagrado y nuestro modo de sentir insisto nuestro modo de sentir el modo de sentir del consultante el modo de experimentar la carta es conflictivo respecto de la lógica de la carta y esto es lo que tenemos que aprender a dar cuenta para esto en casa 11 hemos desarrollado dos conceptos conceptos que vienen de darnos cuenta cómo se manifiesta la carta natal en nuestras vidas cuando yo nazco cuando el bebé nace el cielo tiene cierta configuración que por localización se ubica como sistema de casas y esa podemos decir es la carta natal del chico ya estamos diciendo apropiativamente pero que vamos a hacer podemos decir esa es la vibración el modo como vibra ese bebé y qué quiere decir el modo como vibra ese bebé bueno quiere decir que el modo como vibra ese bebé se manifiesta en el modo como está vinculándose con su madre de la cual acaba de salir de su cuerpo la distancia en la que estará su padre que puede estar comiéndose las uñas en el pasillo o puede estar en Australia eso le indicará la carta se puede ver eso o sea la carta desde el principio mismo de la vida está describiendo los escenarios de mi vida ahí está mi mamá que si tengo luna en escorpio en el momento mismo que me abraza voy a empezar a sentir lo que después le contaré al psicoanalista muchos años después me devora me han contado que hay una mayoría de lunas en escorpio en la sala una casualidad vuelvo a esto ¿no es cierto? mi mamá está ahí es un cuerpo concreto es una experiencia concreta desde fuera de la astrología esa es la mamá de la cual me quejaré con el psicoanalista 20 años después que es posesiva absorbente sobreprotectora devoradora lo que quieran de paso le cuento mi suegra también no sé por qué el psicoanalista probablemente nos diga usted está proyectando la experiencia temprana temprana con su madre en su suegra lo cual es verdad y estamos de acuerdo pero lo más profundo es que la experiencia temprana con su madre no es culpa de su madre su madre es la madre diseñada por el código así como usted es el hijo diseñado por el código cualquiera cualquiera que tenga hijos y sepa astrología sabe que el hijo que le nació se lo mandó el universo para aprender ¿no es cierto? cuando uno ve la carta de su hijo dice ¿qué es esto? los signos que menos entiendo están aquí generalmente es así digo es común que los hijos nos quejemos de los padres que nos tocaron dice la inteligencia separativa menos común es que los padres nos demos cuenta que los hijos también nos tocaron pero no nos tocaron diría la astrología ¿cierto? la psicología moderna tiene aún esta marca nos permite quejarnos de nuestros padres si papá hubiera sido distinto dice Saturno Guaratura Sol y el misterio es que papá no podía ser distinto nací con ese diseño nací con esa experiencia diseñada nací para que ese cuerpito experimente eso no puedo cambiar a papá si sabemos que si hacemos astrología que si papá se da cuenta que aparece en la carta natal de su hijo como tan saturnino bueno quizás reflexiones sobre su Saturno y se vincule de una manera que tenga en cuenta eso pero más que eso no puede suceder porque yo soy Saturno Sol aunque con el psicoanalista me queje de que papá no me reconoce que papá no me reconozca es un patrón de experiencia con el cual misteriosamente nací estoy entretejido en esa vivencia y atravesar esa experiencia vivencia es lo que eventualmente permite que Saturno y el Sol en ese ser se sinteticen o se mantengan en conflicto ¿de qué dependerá? en principio esto depende de que el bebé cuando nace está experimentando su carta natal y su carta natal se manifiesta por afuera del bebé ¿vamos bien? lo que lo rodea es la carta natal y lo que empieza a suceder es la carta natal es la información de la carta natal entonces si el bebé es luna en escorpio y queda absorbido absorbido por la madre y tiende a reaccionar a esa absorción ¿si? ¿qué quiere decir? se identifica hasta cierto punto con la luna en escorpio pero niega que es luna que es luna en escorpio diciendo que la absorbente es mamá ¿se entiende esto? es decir la carta natal se manifiesta y el bebé no puede absorber toda la información de la carta natal estamos condicionados por el inconsciente colectivo por nuestra estructura corporal quizás por mucho más para experimentar el ser profundo que somos progresivamente y a través de los vínculos por consiguiente en la medida que el bebé va creciendo se identifica con alguna de la información de la carta natal y rechaza otra información de la carta natal no la puede absorber el ejemplo que suelo dar es la nena nació con luna en libra y es ascendente en escorpio ¿qué podemos saber? que a la nena cuando le regalan la Barbie y la parejita de la Barbie no juega no quiere jugar como cualquier otra nena con las muñecas quiere hacer juegos un tanto perturbadores para mamá y profundamente los quiere despansurrar para saber cómo están hechos es es ascendente en escorpio es una futura exploradora de misterios entonces la nena quiere despansurrar muñecas pero la nena es nuna en libra su ascendente es despansurrar muñecas y hace juegos perturbadores y su afectividad es libriana qué va a sentir después de dos o tres despansurramientos su mamá que es su luna horrorizada ante ese hecho le va a decir no las muñecas no son para hacer esas cosas uno dice mamá se lo dijo no es su luna la que habló de esa forma y su luna le está diciendo al ascendente no actúes ¿se puede ver eso? o sea la vivencia humana es que si no fuera por la mamá que se horrorizaba de cómo la nena jugaba ese ascendente en escorpio hubiera podido florecer sin conflicto ¿vamos bien? porque después dirá la nena cuando sea grande y mamá estaba todo el día pensando en los demás y en los invitados y quería que yo tocara el piano y bla 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 que fuera venusina pero no es mamá es mamá y no es mamá es el vínculo entonces es esa luna en Libra está a una gran distancia psíquica del ascendente en escorpio este es un hecho que uno puede ver en el momento que la nena nació uno ya puede saber que esa experiencia o una variante de esas está diseñada en el futuro no es un adivino es un decodificador los atólogos no somos adivinos somos decodificadores ¿y qué es lo que sabemos? que lo más probable por lejos es que para no perder el afecto de mamá la nena se identifique con la luna en Libra y sienta culpa cada vez que tiene instintos escorpianos ¿se siente esto? en consecuencia se identificó con la luna en Libra y el ascendente en escorpio está a una gran distancia psíquica va a sentir que no es ascendente en escorpio es decir la carta natal se escindió a partir de ese momento la nena no se siente en tanto carta natal se siente como un un yo que se identifica con algunos aspectos de la carta natal y rechaza otros o sea la identidad que se va formando rechaza el resto de la carta natal la carta natal se fragmenta la carta natal se divide ese ser humano se está dividiendo podríamos decirlo con mayor profundidad al nacer todo ser humano la vibración la vibración del cielo se encuentra con cuerpos muy condicionados que no toleran la totalidad de la vibración y la vibración se fragmenta se divide y por eso todos estamos divididos pueden hacer luna en Libra ascendente en escorpio hagan cancer aries por ejemplo hagan algantauro o acuario hagan capricornio o géminis ustedes saben la locura que ser capricornio o géminis como uno puede ser al mismo tiempo capricornio o géminis no sé si hay un capricornio o géminis se ve es una distancia interna es una distancia no zodiacal zodiacalmente es un quincuncio sino que es la manera condicionada de experimentar de experimentar el quincuncio en la manera condicionada de sentir que capricornio siempre va a criticar a géminis porque es un inmaduro y géminis siempre va a criticar a capricornio porque es un viejo vinagre y ese conflicto interno ya sabemos que lo va a tener ese ser humano es un conflicto interno en términos de la totalidad del ser no es un conflicto interno en términos del desarrollo de la identificación que rechaza ciertas vibraciones o las critica desde la identidad es decir es una consecuencia de la fragmentación de la carta natal el chico es tanto capricornio como géminis tanto tauro como acuario cuánto tiempo tardará la ballena voladora en darse cuenta que es tauro acuario en darse cuenta que la liviandad acuariana no es para nada contradictoria con su sensorialidad y materialidad taurina que eso es ese ser es esa síntesis ¿se producirá alguna vez esa síntesis? bueno ese es el trabajo pero entonces tenemos que ser conscientes cuando leemos una carta natal yo propondría estos dos conceptos identificación y distancia interna la identificación produce ese aglomerado psíquico que llamamos yo la sensación de identidad yo soy esto en consecuencia no soy aquello y la identificación siempre es una fragmentación de la carta porque es prácticamente imposible que una luna en libra se abra plenamente a su ascendente en escorpio a partir de los dos años y medio el modo en que se despliega la carta en un humano hoy es ese primero será la identificación primero será la contradicción inconsciente y después será me identifico con la luna y cuando tengo 16 años vienen unas excitaciones sexuales que yo no las tengo sino que tengo unos compañeros perversos o del colegio que se me acercan de una manera que si mamá se entera me mata es decir tendrán que venir vínculos y acontecimientos que traigan la carga la información del ascendente en escorpio pero ¿quién los va a recibir esos vínculos y acontecimientos? la identidad y la identidad ¿qué va a sentir con esos acontecimientos y esos vínculos? va a sentir conflicto ¿se ve? porque se le va a reproducir la distancia interna entonces darnos cuenta de cómo se forman distancias internas en la carta natal que son múltiples porque toda la carta natal queda interpretada subjetivamente por el condicionamiento arquetípico colectivo ya estamos seguros que una luna en libra con ascendente en escorpio va a tener este proceso lo que no estamos tan seguros es si va a poder liberarse de la identificación y poder aceptar la cantidad de pulso vital que tiene y aceptar que no contradice su sensibilidad amabilidad y apertura y gracia pero ¿cuántas experiencias tendrá que hacer hasta que se disuelva la distancia interna? porque la disolución de la distancia interna implica darme cuenta que no soy quien creía ser implica un cuestionamiento profundo al yo que se formó porque ese yo que se formó en realidad visto de la astrología es un patrón reactivo al resto de la carta natal es un fragmento de la carta natal que reacciona siempre de la misma manera al resto de la carta natal el yo es eso ¿no es cierto? es un patrón reactivo yo es una manera sistemática de reaccionar hagan la prueba cuando el Plutón en 7 que tengan le diga algo o la Luna en Scorpio que tengan le diga algo y ustedes que van a decir bueno yo soy así ¿se ve? cuando decimos yo soy así estamos convencidos vincularmente que lo que está sucediendo no está mostrando un descubrimiento de que yo no era como creía ser sino que me estoy afirmando en lo que siempre creí ser y ya podemos saber como una persona sistemáticamente reacciona a su carta natal vendrán los tránsitos las revoluciones solares los ciclos traerán la información del resto de la carta natal y esa información que procura confirmar la identidad o que la identificación se lastice y aprenda y descubra y deje entrar la información que cuando éramos que cuando éramos chicos no pudimos dejar entrar ¿se entiende este concepto? cuando somos chicos por culpa de nadie sino de la especie humana en su conjunto que somos cuando somos chicos no podemos absorber toda la información de la carta natal de lo que somos el ser que somos es infinitamente más complejos que lo que yo creo ser y esto es básico al leer una carta natal o sea porque si al leer una carta natal confirmamos el yo no le estamos haciendo ningún favor a ese ser porque ese ser profundo va a seguir generando información para que el el cuerpito cuestione su identidad se dé cuenta que su identidad es reactiva a sí mismo y les voy a repetir esta frase nuestra identidad desde el punto de vista astrológico nuestra sensación de identidad desde el punto de vista astrológico siempre es una reacción a lo que profunda y esencialmente somos siempre es una defensa a lo que profundamente somos la identidad es defensiva y el movimiento de los ciclos y los tránsitos va a procurar perforar esa defensa que fue necesaria que es constitutiva pero que tiene que darse cuenta que es una defensa que se formó porque no pudo absorber lo que los tránsitos y los ciclos del futuro me propondrán ¿podré abrirme? ¿podré darme cuenta que no soy quien era? ¿o querré reconocerme siempre el mismo? bueno lo que vamos a estar la deducción lógica es que si un ser humano cree ser siempre el mismo va a estar sistemáticamente en conflicto y ese conflicto es altamente predecible si un ser humano se da cuenta que es un proceso que ser humano es un proceso en el que se desarrolla una identificación inevitable y que inevitablemente esa identificación será cuestionada y no será cuestionada por la maldad de los demás sino que será cuestionada por el ser profundo que traerá la información el aprendizaje necesario instante a instante que irá revelando quién voy siendo a través de los ciclos de los tránsitos de las revoluciones solares etcétera o sea a través de los acontecimientos y los vínculos siguientes el otro concepto que es importante tener en cuenta nosotros lo llamamos polarización que esto hace a ciertas intensidades en la carta natal ciertos planetas que están presentes con mucha intensidad tengan o no aspectos con otros planetas producen una distancia interna separan la identidad del conjunto de la carta el ejemplo más natural es urano si yo soy muy acuariano si soy tengo urano sol tengo urano en medio cielo etcétera etcétera por diseño desde que soy chiquito hago cosas normales hago cosas raras básicamente transgresoras inevitablemente un acuarianito pone los dedos en el enchufe su naturaleza eléctrica lo reclama inevitablemente abre la puerta del auto durante la ruta porque ver como pasa la autopista ni hablar de sentarse en el balcón con las piernas para afuera nací para volar dice el sol en acuario el sol urano ahora el resto el resto de la carta natal del chico encarnado por sus padres está actuando cada vez que el chico hace esas cosas que hace la luna cuando el chico está sentado en el balcón con las piernas para afuera dice dice oh que acuariano que es mi hijo no se muere de miedo ¿no es cierto? y esa desesperación es la desesperación de la luna del chico no solo desesperación de mamá eso quiere decir que si urano es muy fuerte en mi carta natal mi luna está asustada mis emociones están afectadas no hace falta que tenga un aspecto urano luna se produjo una distancia se produjo una polarización y en consecuencia mamá asustada que es la luna del chico asustada va a ir corriendo a papá Saturno y le va a decir hagamos algo ¿qué tenemos que hacer? dice papá Saturno ponerle más límites de lo habitual ¿verdad? hay que enrejar el balcón hay que hacer un montón de cosas para que el loco este ¿se ve? o sea empieza a suceder algo rígido alrededor papá se pone rígido papá se pone rígido no es simplemente papá el Saturno de cualquier persona uraniana es más rígido que lo necesario porque está en tensión con lo uraniano podemos decir cualquier persona uraniana es emocionalmente inmadura y superyóicamente rígida aunque no haya ningún aspecto los uranianos me quieren matar y dicen es un leonino que está hablando y se está vengando pero no es así lo podemos hacer con Plutón con Neptuno o sea en Casa 11 hacemos eso vemos como los planetas transpersonales en exceso de energía polarizan dividen la carta de una manera muy específica aunque no haya aspectos ustedes van a ver que hay acuarianos incomprensibles ¿verdad? digo desde Ronald Reagan en adelante ¿cómo es de acuario? si es un rígido ustedes harán si ustedes investigan bien van a ver que los vendedores de seguro tienen siempre urano muy fuerte investiganlo ¿qué hace un vendedor de seguro? cualquier cosa le puede pasar protéjase en cualquier momento le pasa cualquier cosa ¿a quién le pasa cualquier cosa en cualquier momento? a él que va con su valija y su traje vendiendo seguros y dice me dijeron que soy uraniano están locos diríamos es una polarización se formó una identidad en este caso reactiva otros uranianos son todos revolucionarios que están diciendo todo el tiempo hay que derribar la autoridad ¿por qué? porque la autoridad es muy rígida ¿se ve? y todos sabemos que todo revolucionario que ataca a la autoridad cuando se convierte en autoridad es rígido y contra quien más se enoja son con los uranianos de turno cualquiera que se haga el diferente ahora hay que encerrarlo y eso es una lógica profunda psíquica que todavía no hemos percibido que está en cómo se despliega la estructura si tenemos en cuenta estos factores esto mismo los estoy saturando de no, no ok si tenemos en cuenta esto mismo se aplica en aspectos sabemos que los aspectos son intervalos vibratorios intervalos musicales que hacen resonar amplificar la vibración de los planetas que están en vínculo o sea es un vínculo resonante que amplifica los significados e interpenetra los significados y sabemos que hay aspectos musicalmente más fáciles al oído decir a la existencia que son los trígonos y los sextiles y aspectos musicalmente más dodecafónicos o de músicas raras que son los que llamamos aspectos duros en realidad un aspecto de conjunción de cuadratura de oposición es un aspecto que vincula con una intensidad muy grande dos vibraciones y lo que hace es que esa persona no pueda nunca experimentar en su vida una vibración sin que esté presente la otra digo como un aspecto es un intervalo musical de resonancia es como decir cada vez que apretó do suena también el mi porque estás haciendo un acorde un aspecto es un acorde ¿se puede ver eso? yo creo que se apretó una sola nota no me di cuenta que el otro dedo del piano apretó la otra si ocurre una cosa si aparece si soy Venus conjunción Plutón si aparece Venus aparece Plutón si aparece Plutón aparece Venus pero no puede aparecerme Júpiter no Júpiter le aparecerá quien tenga Venus Júpiter ah pero que suerte que tiene esa es la vivencia natural en todos nosotros ¿no es cierto? pero un aspecto está diciendo algo muy profundo está amalgamando dos vibraciones que si el aspecto es duro es conjunción cuadratura oposición semicuadratura sesquicuadratura si el aspecto es duro es tan intensa esa unión es tan intensa esa amalgama que me está diciendo por ejemplo si soy Venus conjunción Plutón ¿qué me está diciendo? soy tan sensible amo abrirme amo la belleza soy tan suave y tengo tanta gracia y soy tan intensamente vital al mismo tiempo eso me está diciendo soy Plutón y Venus al mismo tiempo ¿no es fácil a los seres humanos sentirnos al mismo tiempo suaves delicados e infernalmente intensos? no estamos condicionados arquetípicamente es decir inconscientemente para que si siento una cosa no puedo sentir la otra a mi modo de ver esa es la lógica de los aspectos duros si siento un planeta no puedo sentir el otro ¿quién me lo está indicando? el inconsciente colectivo estoy condicionado para sentir de cierta manera y eso es lo importante para leer las cartas de todo lo que dijimos ayer el inconsciente colectivo gobierna nuestras sensaciones pero lamentablemente las hace profundamente contradictorias a lo que somos porque nos divide nos dice no podés ser suave delicado y tremendamente intenso entonces ¿qué sabemos que sucederá? o sea se activarán en el inconsciente o sea dos personajes separados puede ser que la persona se identifique con Venus o puede ser que se identifique con Plutón pero de entrada no se va a identificar con las dos vivencias si se identifica con Venus ¿qué le va a suceder? va a estar suave y delicadamente atrayendo a personajes que le van a parecer horribles y terribles pero a los cuales va a sucumbir inevitablemente diciendo ¿qué hago aquí? a las tres de la mañana vivencia arquetípica de Venus Plutón eyector por favor porque si estoy del lado venusino el Plutón de destino es el horror aunque sucumbí ¿por qué sucumbí? puedo hacer todas las terapias que quiera la narración complementaria es aquel que se identifica con Plutón ¿cómo se sentirá la persona con el aspecto menos Plutón que se identifica con Plutón? hermoso y bello no un monstruo la bestia es un monstruo que nadie puede querer soy horrible física y psíquicamente ¿y de quién me enamoro? ¿de personas congruentes con ese horror? no con las personas más agradables bellas arquetípicamente seductoras que me van a hacer la vida imposible soy un monstruo perseguidor de histéricas por ejemplo y sabemos que estas experiencias se repetirán porque en realidad esas experiencias ya están precodificadas en el inconsciente colectivo el inconsciente colectivo tiene un conjunto de relatos arquetípicos en el que Venus y Plutón se vinculan ¿felizmente? no en principio el relato arquetípico ya dice en Caperucita Roja en el fantasma de la ópera en Drácula que uno de los dos lados monstruosamente persigue al otro que huye pero no se sabe por qué queda atrapado hasta que con horror le quita la máscara y todo se destruye es decir si tengo Venus Plutón lo que está diciendo la vibración es que soy un ser diseñado para transformarme profundamente cada vez que me abro al encuentro con el otro está diciendo algo bellísimo estoy diseñado para abrirme erótica y amorosamente ante aquello que me va a transformar profundamente la experiencia del amor es una experiencia de transformación profunda es una experiencia que va a convertirme en alguien diferente a quien creía ser y si uno lo piensa bien el aspecto de Venus Plutón es hermoso vibratoriamente pero en el inconsciente colectivo esa sensación de transformación no es traducida como transformación es traducida como dominio ¿verdad? porque el inconsciente colectivo en las capas más básicas del inconsciente colectivo Plutón no es transformación es dominio y control ¿vamos bien? entonces esa persona ya sabemos que va a tener que recorrer el laberinto de las narraciones arquetípicas Venus Plutón que son coreografías prediseñadas vincularmente y que le van a ocurrir y como esas coreografías están inscriptas en el inconsciente siempre voy a encontrar el otro lado del relato por lo cual el relato se va a repetir hasta que salte de nivel en el inconsciente colectivo puedo saltar de Caperucita Roja pobrecita al fantasma de la ópera horror a Drácula que si es el Drácula de Coppola ya vamos arrimando el bochín hasta que llego a la bestia y la bestia y ya al final termina bien y eventualmente descubro que yo soy la bestia y la bestia sintetizado que no soy la bella que le tocan bestias o la bestia que le tocan bellas porque esa sensación arquetípica que soy la bestia que le tocan bellas o las bellas que le tocan bestias no es cierta soy un ser que se transforma en el encuentro amoroso esto está mucho más allá de todos los mitos del inconsciente colectivo no hay un mito o yo no lo conozco de la transformación profunda en el encuentro amoroso entonces todo aspecto de una carta natal implica un viaje por las capas del inconsciente colectivo un viaje por el laberinto hasta que eventualmente me parece que para la astrología de la película el origen es una película que todo estudiante de astrología tendría que saber de memoria el inconsciente colectivo tiene capas cada vez más profundas que tenemos que ser capaces de penetrar pero sabemos que cuando vamos penetrando el inconsciente se revela ¿qué quiere decir esto? que el destino está diseñado para que ocurran experiencias transformadoras a través del amor pero que yo voy a interpretar mal no voy a darme cuenta que en esa experiencia se está produciendo una transformación profunda y un encuentro transformador sino que yo voy a sentir otra cosa siento distorsionado y ese sentir distorsionado activa una coreografía sufriente y estas coreografías sufrientes que anuncian los aspectos cuando van a ocurrir bueno con los tránsitos con los ciclos con la revolución solar es decir con todo aquello que hace a la dinámica de la carta natal que me parece muy importante siempre tener en claro que desde que el día que nací todos los tránsitos ciclos y progresiones están preanunciados la carta natal tiene un cuando que le es propio nosotros estamos condicionados para sentir oh Dios mío justo ahora tengo Plutón sobre el sol o Saturno cuadratura Venus justo ahora y en realidad es un error perceptivo no es justo ahora desde el momento que nací se sabía que en el año 2015 agosto Venus estaba haciendo posición a Saturno en ese sistema tengo que vivir la información del encuentro entre Venus y Saturno esto se sabe desde el principio es decir los tránsitos no me ocurren soy un despliegue de tránsitos ciclos y progresiones ¿se puede ver la diferencia? pero acá tenemos otra vez una distancia no sentimos que somos un despliegue a través de tránsitos ciclos y progresiones sino que sentimos que se me vienen los tránsitos ciclos y progresiones generalmente mal momento pero esta manera de sentir no es verdadera no es mi carta natal no son mis vínculos no es que yo soy esto y mi ascendente es una desgracia no me caen los tránsitos nada de eso es cierto es otra lógica la astrología profundamente es una lógica completamente diferente a la lógica de nuestras sensaciones a la manera natural como interpretamos el proceso de nuestra vida hay una distancia muy profunda en lo que dice la astrología y en el modo como experimentamos sensorialmente nuestra vida la experimentamos como homo sapiens luchando por la supervivencia en un universo hostil y lo que dice la carta natal es que somos seres entretejidos con un universo que se crea a sí mismo en la interacción de todos sus seres y esa distancia es nuestro aprendizaje es el aprendizaje de todo astrólogo es el aprendizaje de todo ser humano viviendo su carta natal creo yo es el aprendizaje de la especie humana de sentirse una especie primero débil frágil y separada de todo después dominante conquistadora y dueña del universo y algún día entretejida amorosamente con el misterio de este universo infinito creo que ese recorrido es el de la especie y ese recorrido es el que podemos hacer ¿hasta dónde lo podremos hacer ahora? no lo sé pero me parece importante que cuando leamos carta natales que cuando aprendamos astrología nos demos cuenta que somos homo sapiens en evolución al que se les empieza a develar un misterio fundamental que es el que somos vínculo y que vamos aprendiendo a través de las experiencias que somos seres no separados sino que somos seres esencialmente vinculares porque la carta natal dice eso soy vínculo ese es el lenguaje de la astrología yo no tengo más nada que decir aplausos 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 aplausos